Hola, 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 hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola Hola, 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 hola 1996 tuvieron pues como una aventura amorosa donde por única vez tuvieron sexo y bueno ella dijo que tener sexo con Michael Jackson era maravilloso, que este hombre era una cosa de otro mundo pues, también dijeron que había estado involucrado con Madonna, no se sabe si es cierto o no pero bueno el caso es que estuve involucrado con ella al parecer en el año 1991 salió un rato con ella pero como que ella lo ahuyentó un poco porque él decía que ella le tenía como envidia pues porque obviamente los dos reyes del pop, la reina del pop y el rey del pop, entonces él estaba teniendo un éxito contundente en ese momento y ella, él decía que seguramente ella estaba saliendo con él por eso y además era como muy insinuante y a él eso no le gustaba mucho entonces si tenían una conversación telefónica le decía que se estaba tocando y luego si se veían tras haber tenido esa conversación telefónica entonces le decía que ese era el dedo con el que se había tocado o si luego cuando iban a colgar le decía a él como hey Michael, por qué no te tocas luego de que hables conmigo, entonces definitivamente esa actitud que ella tuvo no le agradó tanto entonces prefirió como alejarse de Madonna. Otra chica más bien que quedó profundamente tragada, enamorada o como ustedes le digan en sus países de Michael Jackson fue Naomi Campbell, sí señores y aquí yo creo que el tema del sexo interracial pues tiene mucho que ver porque obviamente Michael Jackson pese a nacer en Los Ángeles pues tiene sus raíces afro ¿no? sus raíces negras y ya sabemos que el sexo interracial o para los que no saben es cuando se tiene sexo con otras razas aunque el término está mal utilizado porque en realidad se llamaría sexo interétnico porque sería con varias etnias ¿no? en realidad la única raza que existe como tal, hablándolo más en términos de hablar y aplicar bien el español, es la raza humana, entonces pues se denominaría mejor si se le diría el sexo interétnico, entonces ustedes piensen, este tema de Michael Jackson creo que se presta mucho para eso, pero bueno como les digo Naomi Campbell también es una negrota divina, modelo, famosísima y cuando estaban grabando un video por allá en el 92 pues ella quedó matada y ella decía no, ese hombre debe ser una cosa loca, y por supuesto pues mientras él estaba involucrado con su manager, ella no tenía ni idea que también se estaba involucrando con la enfermera David Rowe, entonces bueno mujeres, mujeres era lo que le sobraba a este hombre porque además era encantado. La primera Billie Jean en la cual se habla de unos gemelos, de una mujer que dice que tuvo unos gemelos, esta canción salió porque una chica justamente dijo que estaba embarazada de gemelos de Michael Jackson y esto fue en 1982, o sea los que nacieron en los 80s nacieron en el pleno auge de Michael Jackson, con dos innegablemente thriller, con este videazo que salió a rotar en MTV y en todas las cadenas de videos, que fue del año 82 también del mismo álbum thriller, y pues eso fue algo que conmocionó los videos de la época, o sea fue todo, toda la logística, el baile como tal, la escenografía, el maquillaje, porque es que ese maquillaje para esas épocas era algo loco, era algo muy de Hollywood, entonces definitivamente un video que es como una mini película o un mini corto, tremendo, thriller, una de mis favoritas sin lugar a dudas, y creo que de muchos, otra es Don't Stop Till Getting Up, Don't Stop Till Getting Up, esa canción pues le provocó como un dolor de cabeza a su madre que era, o es fiel a la seguidora de Jehová, y entonces esa canción tenía como un doble sentido, Don't Stop Till Getting Up, otra que me encanta y está en el tres, Beat It, Beat It, definitivamente muchas bandas han hecho versiones, covers de esta canción, valga la redundancia de Michael Jackson, del año 82, Beat It, otra es Smooth Criminal, que es de su película, porque además él era súper ambicioso, de su película Moonwalker, y ahí fue justamente donde salió el bailecito del Moonwalker, donde él como que se suspende, como que desafía la gravedad, y muchos han intentado, pero nadie, creo que nadie, muchos sí, obviamente tiene como el estilo y han ensayado un montón, pero nadie yo creo que puede compararse a este gran bailarín que fue Michael Jackson, y tampoco a su voz. Smooth Criminal es del año 1987, y luego viene una que obviamente tiene que ver con la raza, y es Black or White, Black or White, que fue millonaria en ventas, millonaria en ventas, es una de las canciones que más ventas han tenido en la historia de las canciones de Michael Jackson. Luego está Dangerous, del año 91, con lo cual él tuvo varios problemas, porque dijeron que había sido como un plagio, que esa canción no era de él, pero sí, a la final le dijeron, bueno, si esa canción es suya, señor Michael Jackson. Luego está Bad, del año 1987, y aquí como que reto a Prince. Ustedes no sé qué opinión de Prince, pero pues obviamente otra gran voz, otra voz que se relaciona como con el soul, el funk, como con la onda de esta época, entonces Michael le dijo, bueno, como en el video de You Rock My World, que hace así, le dijo como, bueno, vamos a retarnos o no, y Prince dijo, no, 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 yo como que con usted no me reto a ningún duelo, mejor dejemos así. Y bueno, eso fue lo que pasó por esas épocas de Bad. Y después, ya la última, que es como este top 10, I'll Be There, que es obviamente una de las primeras canciones de cuando él era pequeñito, cuando él estaba empezando su carrera musical con los Jackson 5, que es súper, súper bonita. ¿Y qué opinan de todo este tema? ¿Qué opinan de esto del sexo interracial, no? Porque, como les digo, todo, solo hay una raza, la raza humana, y se debería llamar interétnico, entonces es como ese sexo que nos pintan por ahí en el porno, ¿no? Porque por lo general toda esta cosa sexual siempre sale del porno, y entonces dicen como, bueno, voy a tener sexo con un negro o con alguien de la raza afro. Entonces todo este tema del sexo interracial o interétnico, como les digo que suena mejor, nació en el mestizaje, que es en esas épocas, digamos, donde nos colonizaron a muchos países, en especial latinos, latinoamericanos, como en el caso de Colombia. Entonces, por ejemplo, llegaron los españoles a colonizar y acá había un montón de indígenas, y cuando esas dos razas, por decirlo así, o esas dos etnias se juntaron y tuvieron sexo, pues eso sería sexo interracial. Y si un escandinavo viniera acá y se metiera con un latino, sería lo mismo, o un europeo con un africano, o un europeo con un latino, eso es como el sexo interracial, pero en el porno no lo venden como que interracial, es que necesariamente tengo que estar con un negro que tiene una de dos metros. No sé qué ustedes opinen de este tema, les gusta, buscan ese tipo de porno. Bueno, yo les dejo ahí las inquietudes del sexo interracial, espero que les haya gustado como este mini rock and sex. Por favor, por favor, por favor, pónganse a escuchar Michael Jackson, que tiene muchísimas buenas canciones, y no sé si les gustará esto del sexo interracial, pero dicen que los latinos, hombres, son buenísimos. Los asiáticos no tengo ni idea, en realidad, no sé, ni siquiera conozco a una persona personalmente, valga la redundancia, asiático o escandinavo, máximo uno europeo sí, pero de esas tierras tan lejanas de aquí de Colombia propiamente, no. Entonces, si han tenido la oportunidad, por favor, déjenme esos comentarios, qué tal les ha ido, y luego me dicen qué tal les fue o con quién le gustaría tenerse. Y otra cosa, decir negrito o negro no tiene que ver nada con el racismo, es propiamente esa raza, ese tipo de etnia. Es como si nosotros nos ofendiéramos, o bueno, algunas personas ofendieran que son blancas o que son mestizas. No hay que tener vergüenza de la raza que uno aporta, y además que eso de que ocurre hace años, que ustedes saben de los nazis, que aquí ya entramos en temas más pesados, no hay una raza pura, todas las razas son mezcladas, somos una cultura de mestizaje, así que tenemos que ser orgullosos de eso, en especial nosotros los latinos, que no importa si es en Colombia, si es en México, en Argentina. Eso es para todos ustedes, y espero que les haya gustado este mini, mini programa de Rugged and Sex. Gracias por ver el video.